Tú me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Gitana mía, por lo menos date cuenta Gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar Tú me estás dando mala vida Cada día se la trago mi corazón Dime tú por qué te trato yo también Cuando tú me hablas como un cabrón Gitana mía, mi corazón está sufriendo Gitana mía, por favor, sufriendo malnutrición Me estás dando mala vida Mi corazón Por favor, por favor, mi corazón Mi corazón Tú me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Gitana mía, por lo menos date cuenta Gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar Tú me estás dando mala vida Cada día se la trago mi corazón Dime tú por qué te trato yo también Cuando tú me hablas como un cabrón Gitana mía, mi corazón está sufriendo Gitana mía, por favor, sufriendo malnutrición Gitana mía, por favor, sufriendo malnutrición Me estás dando mala vida Mi corazón Mi corazón Mi corazón Lozada 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 Mi corazón